Migración desbordada y el factor del crimen organizado El aumento incesante de la migración irregular, que cruza por territorio mexicano para dirigirse a la frontera norte y desde ahí tratar de ingresar a Estados Unidos, ha inutilizado los controles aplicados por el gobierno de México, que ha sido incapaz de contener a miles de personas que utilizan todos los medios para llegar a territorio estadounidense. La presencia de un número cada vez mayor de mujeres, niños y hombres que se desplazan por las carreteras y ciudades mexicanas, muestra la magnitud de un fenómeno que ha escalado de forma vertiginosa, sin que hasta el momento el programa aplicado por la Casa Blanca para admitir de manera legal a migrantes sin documentos, haya contenido la movilización masiva de esta población. Junto con el aumento de la migración irregular, de agosto a septiembre aumentó 20%, de acuerdo con el gobierno mexicano. Con 250.000 detenciones en Estados Unidos, las rutas tradicionales de la migración se han vuelto cada vez más peligrosas por la actividad delictiva desplegada por el crimen organizado en el sureste, sobre todo en Chiapas. La disputa de las rutas por el tráfico de drogas, que mantienen los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en zonas por las que transitan los migrantes, agrega un factor de inseguridad, la de por sí riesgosa ruta mexicana. Frente al desbordamiento de la migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a 12 países de Centro y Sudamérica el 22 de octubre en Chiapas para analizar soluciones al fenómeno migratorio y evitar que este incremento, pocas veces visto, se convierta en una tragedia humana que agudice la situación de miles de personas que buscan una mejor forma de vida. migración desbordada y el factor del crimen organizado.